Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario de Deportes vs Melgar, choca en el Estadio Monumental, que se lucirá sin público una vez más por el torneo de closura, fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido Miren el video por favor Universitario de Deportes vs Melgar los cremas salen con todo para volver al triunfo Hoy, desde las 8 pm el Cotejo se desarrollará en el Estadio Monumental, que lucirá sin público debido a que las autoridades no dieron las garantías del caso para resguardar la seguridad de los asistentes Ángel Comizzo ya tiene definido a su equipo titular ¿Cómo y dónde ver gratis el Universitario vs? Melgar por el torneo clausura El Universitario vs Melgar por el torneo clausura será transmitido por Gol Perú Asimismo, todas las incidencias del emocionante Cotejo las podrás ver por Deport.com Con Alejandro Obergue en el ataque, Universitario saldrá con el cuchillo entre los dientes ante Melgar Claro, los cremas quieren volver al triunfo, luego de caer ante Manuxi en Trujillo Sin duda alguna, Comizzo no se guardará nada en el Universitario vs Melgar por el torneo clausura Por ese motivo, no se descarta la presencia de Antonio Osorio en el once titular Universitario de Deportes vs Melgar se medirán en un estadio sin público El saliente Administración Crema anunció que, por medidas de seguridad, este duelo también se jugaría sin hinchas Lo que podría ser perjudicial para el equipo merengue, que esperaba contra con el apoyo de la afición Universitario de Deportes vs Melgar se enfrentarán por la fecha 5 del torneo clausura Los cremas necesitan un resultado positivo, pues solo han sumado 7 puntos, tras 2 victorias y 1 empate En tanto, los rojinegros están con 9 puntos en la tabla del torneo y esperan seguir subiendo en la acumulada Universitario de Deportes llega con una baja a este partido, luego de que Aldo Corso fuera convocado a la selección peruana Del mismo modo, Melgar también tiene la baja de Carlos Cáceda, por lo que el domino deberá considerar que guardameta colocar en su puesto Melgar quiere llegar al playoff al término del año Los arequipeños han sumado 3 victorias y se alistan para una cuarta, aunque no les será sencillo, pues los cremas esperan hacer respetar la casa, pese a la ausencia de hinchas en el monumental Universitario suma 2 partidos sin ganar Ante San Martín, donde también se jugó sin público, empató sin goles Mientras que ante Manupsi cayó 1-0 en el Manciche Con ello, se espera que Ángel Comizzo plantee un nuevo esquema, que asegure los 3 puntos para los merengues Melgar no quiere salir de la punta de la tabla del clausura y tiene en mente tener un planteamiento ofensivo Que les dé la oportunidad de sumar el primer gol desde el primer tiempo, con Bernardo Cuesta en la punta Posibles alineaciones Universitario de Deportes J. Carballo B. Velarde B. Velarde N. Quina J. Vásquez A. Alfa G. M. R. Guarderas P. La Bandeira P. De La Cruz A. Quintero Y. A. O. B. Melgar C. C. Seda J. Narváez J. Sánchez J. Vidales D. Villalba C. Neira A. Arias A. Gómez J. Amoroso H. Inostrosa Y. B. Cuesta